Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos. Vamos a continuar con Moonlight, chicos. Pero ¿saben qué? Miren, yo no... Bueno, hubo un episodio, el anterior, que bueno, no hubo un problema en el episodio, no pude mostrar lo que estaba jugando, pero no fue nada en realidad, solo fue una noche en el dungeon, pero... Estuve viendo aquí la diferencia entre esto y esto. Acá esto te da 150. Y acá te da 185. Ahora te da menos 10 de movilidad, pero fíjense en el tiempo, nunca aumenta. Y acá nunca llega tanto. 500. 400. Entonces me conviene hacer esta espada. No tienes dinero suficiente. Quiero hacer esa espada, en serio. Creo que es la mejor elección que uno puede hacer. Ahora, crear pociones, me di cuenta de que es muy caro, así que... Tengo que tener ojo... Ojo con eso. Me he gastado mucha plata en pociones. Siendo que la pudiera haber utilizado para mejorar esa arma, o sea, comprarme esa arma y cambiar la otra. Pero claro, prefiero no tener el escudo, por lo menos por ahora, o sea, no lo uso tanto, la verdad. Más que todo, huyo del combate, o sea, ataco y me echo pa' atrás, o sea. Digámoslo así, no lo estoy usando, así que... Me conviene mucho más... No voy a leer las historias porque no creo que sean necesarias leerlas. Siempre hablan de los golems y de la mierda. Nada interesante para mí. Bueno, pegar 65 y luego pegar la cantidad que me ofrecen, o sea, que si lo logro hacer, obviamente. Es muchísimo. Ahora, aquí hay más cosas. Lo que me falta ahora para poder pasar a sacar la armadura es lana. Y no tengo lana, tengo muy poca lana, son 10 de lana y tengo como 4. No estoy seguro de cuánto tengo, pero más o menos eso. Y no estoy seguro tampoco si puedo crear un backpack, un bolso, para llevar más cosas. Y esto me olvidé. Esto es un obreta aquí y te lo mando abajo. Y me equivocé porque me curé con la hueá. Y debería haberme usado el pozo. Pero, bueno, no hay nada que hacer. Voy a usar el pozo, tal vez una poción grande, para quitar el espacio que tengo aquí utilizado. Es que 15 cuadraditos es muy poco, o sea. Ahora, no está complicado, la verdad. Es que ahora hago más daño que antes. No, 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 no. No digamos que me complica tanto. Ahora debería, debería vender estas hueá, porque tengo demasiadas. Ni siquiera las agarran, fíjense. Y, bueno, me voy a meter acá porque creo que vamos a pasar a la segunda mazmorra. Bien, voy a meter aquí. Me caí Y eso que este tipo no es peligro Este tipo no es peligroso Este tipo generalmente no te hace problema No puedo creerlo Me hacha la misma tres veces Y me botó de nuevo Me lo hizo muchas veces No, 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 por favor No quiero caerme Ahora, aquí ya no he encontrado agüita Así que, si estoy herido, estoy herido Y no hay nada que pueda hacer Ahora, por ejemplo, si tengo que botar algo Boto eso ahí No, no sé, es para hacer las pociones Pero en este momento no es muy importante Genial que haya estado el agua acá para curarme Ah, yo había peleado entre ellos Ahora aquí bajaría a otro más Pero voy a esperar Tengo que seguir El agua ya no cura, fíjense No sabía eso No sabía que el agua solo curaba un rato No tenía idea Ahora, estas manoplas Las hemos visto así que no Son súper lentes Mientras que le pegas ya Nada pasa Ahora, esta weá No, voy a agarrar estas dos solamente Estas son carísimas Así que las voy a Voy a devolver estas acá Y voy a llevarme una Son caras Así que vale la pena llevar Ahora Ahora Aquí no hay nada Ya hemos completado eso Pero ya no tengo espacio chicos Así que voy a irme Si no hay espacio no puedo hacer nada Y acá debería poner Estas cosas Vender todas estas cosas Que ya son las cosas Que siempre hemos vendido Y este libro igual Este libro es caro O sea, no es barato En realidad Todo lo que está acá Se tiene que vender La verdad Menos Tal vez Eso Y tal vez Estos bloques de aquí No tengo idea Más o menos Y tengo dos Solo dos telas Fíjense ahí El resto Todo es mentira Necesito juntar Cuatro mil Para poder Comprarme el spa Ahora Ahora Me pareció Interesante El hecho De que Este libro Doscientos es barato Así que Vamos a venderlos En quinientos Y vamos a agregar Esta hueá De acá Vamos a ver Que pesca Para poder Quinientos O sea Vale quinientos Cada libro Estamos hablando De mucho dinero Quinientos Es mucho dinero Ojalá pueda vender Todo Porque Como Hay un tiempo Límite De que Se acaba El día Ya no puede Seguir Vendiendo Y aún Me quedan Algunas cosas Por vender No me acuerdo Si ese spa Estaba dentro Del precio La verdad Cien Era muy barato Vamos a poner Doscientos Treinta Para Si cada Una Vale Doscientos No Nada que ver No Tengo que revisar No La Cagué Esa raíz Estaba Aquí Está Abajo El precio Normal Era Cien Y esto Era Doscientos Treinta No Me equivoqué Me equivoqué No Que bueno Que me di cuenta Porque Muy caro Ahora Lo voy a dejar En doscientos Aquí Tengo Eso Tengo Eso También Ojalá Que siga Entrando Gente Y Comprándome Todo La Verdad Ahora ¿Por qué Esta Cien Esa No Debería Estar Así Esa Tipa Llega Mucho Rato Aquí Y No ha Comprado Nada Y Aquí Viene Una Señora Dime Si Está Bien El Precio Por Favore Señora Ay Se La Llevo Igual Bueno Dice Que Doscientos Es Caro Así Que Podría Ser Ciento Cincuenta Ahora La Demanda De Ese Objeto Es Baja No No Salta Tres Mil Y Tanto Está Bien Lo que Vendí No Está Mal Y Voy A Irme Aquí Que Era Lo que Yo Quería Y Cambiarme A Esta Espada Ahora Sé Que Me Da Menos Diez De Lentitud Pero Con Los Otros Objetos Que Voy Tener Que Son Estos Acá Me Dan Rápidez Así Que Diez Por Ciento De Lentitud No Me Afecta En Nada Igual Voy a Guardar Esto Voy a Guardar La Espada Aquí No La Guardar Acá Y Vamos Entra De Nuevo A La Mas Morris A Chuck Norris Vamos Entra Ahora No Tengo Escudo Porque Obviamente No Quise Tener Escudo Y Prefiero Una Espada Si Quiera Ahora Fíjense Es Más Lenta Mucho Más Lenta Que La Otra Espada Ahora El Daño Es Mayor 15 Más Vamos A ver Si Es Que Nos Conviene La Verdad Que No Tenemos I Daño Es Mayor Así Que Ahora El Tema Aquí Es Que Yo Tampoco Puedo Pretender Demorarme Mucho Matarlo Porque De Lo Contrario Me Van Hacer Más Daño Pero Tengo Que Ver Si Me Conviene Hasta El Momento Estaba Bien Ahora Tengo Que Probarlo Con Los Golems Si 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 kä Ou Has Si 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 Es 不 Si Si Che Ahora no tengo tanta vida ahí, se me olvidó esa weá Tengo 52, tengo que tener mucho cuidado en lo que hago porque Me podría ir muerto Como ahora soy un poco más lento, podría morirme Tengo que ponerme un poco más atrás antes de pegarla Definitivamente, me da miedo esos cofres porque esos cofres son rápidos Super rápidos, si es que estuviera vivo, claro Si no está vivo, todo está bien Agüita, bien Ahora acuérdese que la agüita te cubre un poco nada Después se desvanece, este juego está muy bien hecho Muy bien hecho En serio Claro, aquí hay que practicar un poco el uso del arma, diría 100% Porque hay que atacar mucho antes Mucho antes Realmente Realmente Donde dice que no puedo, ah, sí puedo Ya, pero yo ahora la verdad no tengo espacio así que ya me iría yendo chicos Me pareció interesante la espada la verdad Bastante interesante, no me parece para nada mal, ahora hay que saber usarla bien en todo lo que pasa Pero el primer intento estuvo bien, al principio me pegaron mucho y después ya me empecé a acostumbrar un poco Creo que revisar el precio de eso porque yo sé que es caro así que no voy a revisar el precio inmediatamente El 200 es muy barato, ok No queremos perder plata así que vamos a ponerle 400 Va a ponerle más, 600 va a ponerle, ok Tengo miedo de que me salga muy barato, o sea, de que sea demasiado barato el precio Porque pasa que después pierdes plata y pierdes mucha plata porque te equivocaste de precio porque tienes que tantear si es que el cliente acepta el precio o no Muy caro, ok, no importa, estamos bien Vamos a bajarlo a 500 Vamos a bajarlo a 500 Que vuelvan a revisar el precio y digan si está bien o no 500 dice que es muy caro 450 450 Ok Y voy a vender, bueno, estas cosas Estas cosas Estas cosas Al final no vi si esa arma Más Ahí está Ahí está Está acá, no No sé 150 es el precio adecuado Muy caro Ok Ya, 400 diría yo, no Le bajé el precio No me jodas, por qué si... Bueno 350 Ahí está, ahí está el precio, son $350 por cada mierda. Ese es el puto precio. Ahora voy a vender un par de estos bloques, porque la verdad... Ahora, no sé el precio porque no lo he visto, pero... Supongo que debe estar... $50 era barato, así que le voy a poner... $200 le voy a poner aquí, $200. Ah, está muy barato, $200 está muy barato. No sé cuánto cueste la verdad, le voy a poner $10. Y voy a vender unas de estas lámparas de agua... $400 yo creo. O sea, a veces pones precios que piensan que estás bien... Y de repente te encuentras con la humedad y que es demasiado barato. Entonces me dice que $400 es demasiado caro. La lámpara de agua. Vamos a poner $300. Me dice que $30 es demasiado caro esta hueá. Vamos a poner... O sea, $10. Vamos a ponerle... Fucha, no sé... $6. Ya, ahí está. Ese es el precio, $300. Y ahí está el precio. Ahora... Roca Blanca, ahora podría vender una de estas en... Probemos $400. O sea, tampoco es que tenga mucha hora para venderla... O sea, tampoco es que tenga mucha hora para venderla... 400 dice que es muy caro Veamos 300 Ya no tengo más que vender 300 es el precio Bueno, esta hueá la podría vender Lo que me preocupa ahora es completar la armadura Más que todo Vendí 3500 Igual es harto la verdad He vendido más Pero me parece igual bien No me parece tan barato Estos son nivel 2 Estos son otras cosas La verdad que quiero esta Me faltan 5 Todavía 5 lana Y... Se abrió esta Estos son otros Otras hueadas Este llega a 400 igual que este O sea... La que más pega es esta Podría entrar última vez Al dungeon Y sacar algo Pero esta va a ser la última vez La verdad Ya no... Ah, se me había olvidado Que tenía ese poder oculto Que es dar vuelta O sea... Me acabo de dar cuenta Pero creo que con todas las armas Se podían hacer así Que no... No hay gran cosa No hay gran cosa Claro... En vez de... En vez de... Como... Como en el escudo Tu tienes el otro botón Para poder protegerte En este no... En este caso Tienes la otra hueá Yo no sé si esto Valga la pena Serio... No sé si valga la pena Alegre esa hueá No sé si valga la pena El por el friction Los hice de Trish O sea... Muy fácil O sea... Por lo menos eso fue muy fácil Y como que este lado Siempre pasa eso Este lado siempre pasa eso Que cuando subes O sea... Cuando te vas arriba Siempre quedas como como atascado en el círculo tengo dos pociones que algo así ahora hay una cosa que hay que tener en cuenta en este juego que es que el solo se graba dos veces dos veces una se graba cuando duermes y la otra cuando cierras la tienda pero eso es lo típico de siempre o sea, me refiero a lo típico de siempre el cuento que te dan a eso me refiero hasta ahora hace un buen rato que no me dan que no me toca un cofre vivo ahora ahí me soltó tres de lana así que es muy bueno y ahí me lo violé bueno, aún me quedan cuartos por qué no me quedan cuartos Se quería robar la weas hijo de perra Entonces aquí tuve suerte nuevamente, pero esto es tela, yo la necesito La alejo y obviamente la voy a pegar de lejos porque es lo más sabre Ahora algo me curó, o sea me curó completo ¿no? Ya estamos con el tiempo del episodio, así que voy a terminar con este dungeon Tampoco es que me quede mucho espacio Me voy a alejar de él porque lo que él quiere es botarme No tengo que acercarme tanto, si no la cago Y ese golem es la primera vez que me toca un golem hechicero Fíjense que por delante no le puedes pegar Tienes que ir por otro, es interesante ¿eh? Entre más te adentras, o sea entre más dentro estás de este De esta wea, mayores cosas vas encontrando Esto es increíble Pero bueno voy a salir de la mazmorra porque ya la verdad que no Es innecesario quedarme porque no puedo, no tengo espacio Me maté 45 y... bueno eso, más que todo Así que chicos, eso va a ser por el día Hoy ya saben suscríbanse, dejen like, comenten Bajo el vídeo, compartan el canal y los veo en un próximo episodio Gracias